Esto es Autopista al Día. Sobre la disposición de losas demolidas y su ubicación en buzones designados para su depósito. Las losas retiradas y demolidas se depositan en áreas libres de vegetación arbórea y no afecta la infraestructura ni el paso de agua. En el proceso final del cierre de los buzones se colocará una capa de 30 centímetros de tierra vegetal para inducir a la vegetación del nido. Autopista a la Paz el Alto. Nuestro mejor camino es hacer el tuyo. Autopista a la Paz